Estamos acá para vender pollo Entonces yo en la moto iba a llevar nuestro casco y todo lo que veníamos de que veníamos? De comprar Unas libres como un oliva Si cabal Entonces yo iba a rebasar como esos camiones van y como venía una gran pila también atrás entonces yo quería rebasarlo para librarme de eso porque es más peligroso atrás de ellos porque si no ellos pierden el control se desestresan los carros Lo que pasó abajo por ir así en una de tantas y luego a tronar con el loco que iba ese es el capo por el culo todo ahí por eso es lo que le pasa a uno que es muy delicado Entonces yo quería rebasarlo y me hice a un lado cuando quería salir ahí me hace otro carro y yo me hago así ese carro se tiró en una vuelta así miren y ya casi topaba con otro se tiró Mejor dije mejor me voy aquí Es que es bastante peligroso hay días que son peligrosos y peor que hay camionetas que van como que y a traer coherencia y a traer coherencia van peleando unos diez quechales van peleando diez quechales y van arriesgando miles David y yo canta rastro a ver si está mucho golpeado venga un orto mira todo solo habla más fuerte ahí y su experiencia en el hospital pues David si se viene también va a quemar el pollo pero es que no quiere venir para acá si tiene razón doña Eva con accidentes así usted vio mucho allá dice doña Eva en el hospital y todos los días es eso va usted es de todos los días no hay ni un día que esté vacío el hospital yo me desmayo David se muerde uno va en su carro uno va en su carro tranquilo pero esas tentaciones siempre ustedes cuando uno tal vez va uno tranquilo cuando pase a la ley o a veces uno también no tiene que meter un renazo que hasta la de Barranca uno y antes de subirse un carro hay que encomendarse encomendarnos a Dios a todo vehículo a todo vehículo hay que encomendarnos a Dios hasta una bicicleta si miren que aquí pasó un accidente también iban estaban dos muchachos verdad pero un señor iba a volar en su carro entonces iba entonces iba ebrio el que iba conduciendo el vehículo y se pasó llevando a los muchachos en moto que estaban parados entonces tiene que estar cuidado donde está parado uno entonces se los pasó llevando a uno le quedó hasta la cadenilla a otro lo volvió entonces es peligroso andar sí ebrio verdad pero aunque sea a pie ebrio le pierde todo en ese vicio entonces pierde hasta su familia pierde hasta su vida pierde sus cosas materiales entonces pierde su dinero matarse por uno al ciento cuantos años solo por estar con sus amigos felices y no sabe que le está esperando adelante porque ir ebrio es cosa peligrosa sí y algunos se hacen valientes vos también estaban ahí por lo que estaban haciendo el cumpleaños y se fueron que se fueron al ratito que se mataron no no se fueron a su moto allá a pegar con la moto que no hay poder se paró eso fue hace un año sí y ahí yo vi cuando salieron para separarse el moto a darle que brinda estando ahí estando tranquilo en la fiesta qué tonterilla eso tío no pues sí don Pilar cuéntanos ahí San Lorenzo y yo que estaba diciendo sí es que él por algo lo tenía yo venía de San Lorenzo desde ahí donde son y yo ahí trabajando tres de panela ahora y en un camión para ver aquí te les traigo unas reglas unas reglas y yo como iba así en el pasacho vaya que solo traigo un maletín así solo un maletín para que el maletín para que esa punta que iba todo va de que salame yo iba caminando pero usted caminando iba en la cicla ah en la cicla y me pasa llevando ahí el maletín vaya que no se le dio con todo ahí mochina con una punta de regla que iba a saltar que gente pero también cuando voy en año no que le iba a decir a los niños no yo le estaba también les iba a contar que ah que fuimos al octubre con Oscar a traer que yo iba a tocar en la vigilia a traer una batería y una guitarra entonces pasó la camioneta venían los camionetas unas camionetas ¿no? entonces pasó y pasó tan cerquita de nosotros que si yo como tenía mi pie así me la pasaba encima y yo le dije Oscar te voy a aventar le dije yo me hice así con la moto ahí pasó esos no ellos van viendo su camino pero no van viendo lo que está a la par verdad ajá a mí me asustó yo pensé que me iba a pasar encima porque la camioneta media vez jala le jala la canilla a uno y los botató entonces yo tenía mi pie así cuando lo hice así me asustó si eso no es nada vos a mí vieras vos contarles no sé si ya se los conté pero una vez ya tiene como unos cuatro años tal vez pero bien a mí sí me asustó estaba a tu tamaño tal vez y veníamos de de la nueva con mi papá en moto en la vuelta de Barranquilla que está ahí venía un camión pero de aquellos que andan unos grandes furgones y nosotros veníamos tranquilos y de cuando venía ebrio él venía ebrio y cabal usted nos saca de la carretera usted si nos saca y uno con miedo nos caímos de la moto usted pero lo bueno que fue en monte en monte si como le digo él venía era ebrio bol como le llame ajá y viera aquí hay un muchacho que solo sale y no se da cuenta digamos aquí está aquí va la calle una vez yo iba a hacer un andado donde va la calle ajá entonces yo venía aquí y di un sol me salió vaya que frené yo ya casi me caí ya casi le pegaron el golpe a vila y se rompió y aquel salió di un sol y no pero no se no pasó de largo sino que ahí se quedó enfrente de mí se asustó aquel entonces miraste tu camino y le dije yo y me di la vuelta y me seguí pero ya llevaba los nervios hasta la cabeza ya llevaba los nervios alteradas si, si allá yendo nosotros vayas que iba despacio sin irse en Santorocía en una calle señora iba ahí con César contaba César que estuve con la delga me llevaba para el guate con el día estaba yendo listo el guate íbamos como a las siete de la mañana o a las siete de la mañana o a las siete de la mañana con las siete y cuando veníamos nosotros que veníamos íbamos pasando así cuando venía el motorista al tiempo que nosotros pagábamos pum sale el baboso alagra por un poquito así no estaba ese bruto mi grande ya no estaba adiantaba un poquito paso alagra ese nos viene agotado y nos agarra al centro nos bota sale el bruto y hay unos que tienen la costumbre tienen mucha confianza entonces se meten a rebasar en vueltas entonces cuando van una vuelta así van rebasando y viene un carro donde se van a meter simplemente el que lleva perdón a dios y pum la pulma también y lo que pasó en estados unidos también de texas ah pues si como les estaba contando lo que pasó en en houston texas no 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 fue en texas en texas perdón perdón lo que pasa es que como el tramo de la moto estuvimos un tiempo ahí en fort world texas no lo olvidamos en fort world texas yo si recuerdo lo que estaba hablando muchachos ah pues si y don pilar que que trae ahí don pilar papaya con miel miel pura papaya con miel miel pura papaya con miel está con miel yo ya me comí dos y lachas y y y no 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 nada de lo que pasó no no fue en houston otro que ya confundió la plástica en fort world texas fort world texas fort world texas ah pues si no yo solo vi nada más por el la red nada más que lo que pasó pero cuente papaya su historia cuando se cayó de de la casa de terrazas ah cuantos años don pilar 10 años 10 años tiene ya estaba yo construyendo poniendo duralita en un caso una finca pero yo tenía mi ayudante que tenía una regla así a ver no sé cómo fue que él no sé si dejó correr la regla como y me vengo luego de allá que estoy dando y estaba en el piso así ve y me caigo y que si caigo la cabeza encima el piso así papá y en el tiempo estaba cuando estaba bajando la finca así era patrullero me fue al a lechaba tango y y mamá y me dijo me levantaron la finca de hebras pero yo entonces estaba la mangalilla ahí que bandera para matar el carro me echaron el carro y a Pateluz y a Pateluz mandaron a la ambulancia a matar me matar y me enteraron todo eso me sacaron y me picaron la sangre entonces en Matate me echaron la ambulancia y hasta a Don Fue un momento de preocupación Vos seis años tenías entonces O cinco años tenías Yo no me acuerdo Solo me acuerdo que nos íbamos a Guate Me acuerdo que me había quedado perdido Estuve como una semana ya En el hospital Y ahí me hicieron unos exames Que valían como tres mil pesos Me decían que me iban a operar Un huesito aquí Vaya que no me la operaron Porque me hacía otro No se dejaba de operar Porque ahí iba a quedar No se la va a dejar operando Así se fue quedando Pero hoy en día sufre de dolores de espalda Sí, pero vaya huesita fíjica Y la crisis está en el tiempo Estoy viajando un año para Guatemala Y la crisis estaba en el tiempo Todo el tiempo en Guatemala Yo me di un día a Marte Y venía al jueves Dos días Semanuales Cada semana Sí, cada semana Lo único que me pagaban 500 pesos a la quesina Porque usted estaba pagando el Ixpa Y en el trabajo a veces le dicen quiere pagar y en caso de que pase algo y cubre así como si es particular se muere entonces mi papá de su trabajo iba poniendo una parte más como fue su reacción al saber que mi papá saben que decía el médico que me va a la ambulancia para quemar después de que me iban a operar en la casa me echaron una ambulancia para Guatia para el hospital entonces seguiremos contando la historia en un próximo vídeo si les parece interesante dejen su like y suscríbanse porque haremos más vídeos así contándolo aquí con mi papá entonces adiós se cuidan